Bajamos esa posición con cejilla y de vuelta como al principio, pero todas las notas en semi-corcheada. Y ahora ritmo de minonga. Bien, vamos hasta ahí un poquitito desde antes, veníamos en esta posición, bajábamos. Bien, ahora va a venir esta posición de acá que es como un disminuido. Bien, ahora va a venir todo semi-corcheada, son una cejilla de notas todas juntas. Bien, levantamos. Y ahora viene esta posición que es media complicada. Primero tocamos los bajos. Y vamos a tener, con dedo 3 el re, con dedo 2 el fa sostenido, con dedo 1 el re, que eso sería como trasladar el do. Pero le vamos a agregar el A. Entonces vamos a hacer. Yo lo primero que acomodo son estos dos dedos. Porque lo último que vamos a tocar es estas dos juntas. La posición la tenemos completamente desarmada porque venimos de acá. Entonces yo primero conmigo los bajos. Ahora hay que tocar el do. Y ahora hay que desarmar la posición porque toquemos la al aire y fa sostenido. Y repetimos esta posición. Entonces es. Y no podemos frenar. Medio complicado engancharle la onda, pero lo mejor es practicarlo una y otra vez. Bien despacio y después empezar a darle velocidad. Ahora vamos a hacer. Y el si bemol con B o 4. Entonces. Y parecido a lo que hicimos al principio Pero ahora acá Y otra vez con cejilla Ahora levanto la cejilla con media Y ahora si van a venir unas posiciones Solamente en las tres cuerdas de abajo Que son un poco más sencillas Vamos a hacer Un Sol menor Cejilla Como un Re mayor En realidad es un Re mayor Voy a tocar hasta ahí lento Son varias posiciones Las van a ir sacando con la tablatura Pero recuerden que esto es una cejilla de notas Venimos Y ahora si van a ir sacando con la tabla Ahí vamos a llevar hasta ahí Ahora viene Bien Seguimos un poco más Hacemos Y ahora esta posición así Ahora vamos a tocar con D1 Lo arrastramos Y ponemos con 2 y 4 La posición que hicimos antes Con cejilla Entonces es Ahora tocamos Hacemos Hacemos